De milagro, salieron con vida los conductores de estos vehículos. Uno de ellos quedó incrustado en un poste del tendido eléctrico. El presunto responsable es el conductor de la camioneta Ford, ¿verdad? Y respetar a hacer un adelantamiento en lo que es en una boca calle, infringiendo que es el artículo 117, numeral 7 del Reglamento General de Tránsito. Don Francisco, propietario de la vivienda donde colisionaron los vehículos, manifiesta que no es la primera vez que se llevan tremendo susto. Ya son tres veces y debían de poner por lo menos algo, alguna señal aquí, ¿verdad? Lo más peligro es por los niños que hay, ¿verdad? A veces los niños salen a jugar aquí y uno tal vez adentro, distraído. Cuando viene a suceder eso, ya. El hecho se reportó en el kilómetro 92 de la carretera que conduce hacia Sonsonate, en el lugar conocido como el Cocalito. Pues por el momento personas lesionadas no se tienen, ¿verdad? Solamente lo que es daños en los vehículos, en la vivienda particular y en lo que es el poste del tendido eléctrico. Solamente daños materiales. Las autoridades de tránsito piden a los automovilistas a manejar con precaución, ya que muchas veces el mal estado de la carretera contribuye a los accidentes. Para Carasucia Noticias, Luis Palacios.